Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Amén, amén Correspondió el versículo 20 que dice que el hombre que está en honra y no entiende semejante a las bestias que perece La honra, honores, bendito sea el nombre del Señor Cuántas honras nos ha dado el Señor Cuántos hombres fueron honrados y no entendieron Cuántos hombres tuvieron la oportunidad de lograr y entender En donde Dios los puso, donde Dios los colocó Pero no lograron entender, ¿por qué razón? Porque no le dieron sentido, no le dieron sentido a esa gran honra que Dios le dio a través de un ministerio A través de los dones, lo que Dios reparte para cada hombre, para cada mujer El hombre que ha estado en la honra o el hombre que está en honra y no entiende semejante a la bestia que perece Es como que, ¿qué sentido tiene que un caballo pues le pongan una corona de flores porque ganó? Entonces quien recibe los aplausos es el jinete, no fue el jinete que ganó Ganó fue el caballo, pero ¿qué sentido tiene eso? Entonces así es el hombre, hermano, que no presta atención, que no da sentido a la honra donde Dios lo ha puesto Y que comienza a desviarse, bendito sea el nombre del Señor porque comienza a confiarse Quizás de los muchos aplausos comienza a confiarse porque quizás ha tomado fama Y la fama y el dinero se acaba, bendito sea el nombre del Señor como aquel hombre rico que le dijo Oh insensato, no sabes que vienen por ti hoy, bendito sea el nombre del Señor Pues así hay muchas personas que han perdido la honra porque no han prestado atención Ni le han puesto sentido a la gran honra que Dios se le ha entregado Usted hermano, amigo que nos escucha, que nos está viendo Usted está en honra, pues entienda, preste atención, ponga sentido a la gran honra que Dios le ha entregado Usted que está en honra en cualquier cargo que le ha entregado el Señor en la iglesia Lo ha honrado el Señor, pues tenga en grande estima Tenga con sentido propio y valorice lo que Dios le ha entregado hoy Valorícelo bastante, un diamante en sus manos No menosprecie lo que Dios le ha entregado Es una gran honra, sin importar por muy pequeño que sea el ministerio o muy grande que sea Porque yo siempre digo que para Dios es igual Porque Dios a cada quien le da conforme ha sido su fe Y Dios reparte a cada quien Ahora queda de nuestra parte que nosotros mantengamos ese sentido de la honra Del honor que hemos recibido de parte de Dios Porque me atrevo a decir que Dios ha confiado en nosotros Ahora nos corresponde a nosotros, pues amados hermanos Que nos escuchan y los hermanos que están presentes acá Nos toca a nosotros valorizar Valorizar y mantenernos pues en esa honra Pero para mantenernos en esa honra Encontramos el secreto que dice la Biblia en Proverbio 1, versículo 7 Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Se ha hablado pues de la riqueza y de los bienes, de los insensatos ¿Cuántas personas encontramos? Yo leí en la prensa en estos días que una mujer multimillonaria Dejó toda su riqueza que había amontonado y acumulado Se la dejó a Penina Penina una gata Dejó toda su riqueza a una gata Y cosas semejantes como estas ocurren hermano Y yo me pregunto, sería que no hay una fundación benéfica Donde esta mujer podría haber dejado todo eso Pero eso es hermano querido La incesatez del hombre La incesatez de la persona que no entiende pues Que sentido tiene para una bestia Que tenga un poco de lingotes de oro a su alrededor No tiene ningún sentido para ella Entonces por eso que dice la Biblia Que el hombre que no entiende Que Dios lo está honrando Que Dios lo está bendiciendo Y toma en poco eso Pues hermano Dios lo compara como una bestia Pues gracias al Señor que tenemos la sabiduría del Espíritu Santo Que nos ha dado bastante Y si alguno está falto de la Biblia Dice que la pida a Dios Que estoy seguro Que Dios se la dará abundantemente Y sin reproche Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces pues amados hermanos Que sigamos en honra Así que como en Dios nos ha puesto Mantengámonos en el temor En santidad, en esa honra que Dios nos ha dado Bendito sea el nombre del Señor y cuidémosla Porque es más que un diamante Para nosotros En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que Dios nos bendiga Que Dios bendiga a Venezuela Que Dios bendiga al Zulia A los baracuchos que están con nosotros Que Dios les bendiga Que interesante lo que hemos venido Pues analizando en esta mañana Principalmente porque los seres humanos Tienden a amar más las riquezas Que al mismo Dios Más a las riquezas Que a Jesús mismo Y cuando uno oye el Evangelio Entonces el Evangelio comienza a abrirnos los ojos Entonces los seres humanos Ahora tienen que confrontar Tienen que enfrentar esta nueva realidad O Jesús O Jesús O las riquezas Por supuesto que Dios no habla Ajá Contra las riquezas en sí misma Sino contra el hombre que pone Su esperanza en las riquezas Y ese es el problema Porque seguramente al cielo Llegarán muchos ricos Que han aprendido a vivir como Dios quiere Y también muchas personas sin riquezas Que supieron poner entonces Sus esperanzas en las riquezas espirituales Y ese fue el secreto entonces De por qué ellos llegan a la presencia de Dios Así pues Dios no tiene nada contra los ricos No, seguramente que no Sino contra los hombres Que ponen sus esperanzas en las riquezas Y sientan en el trono de su corazón Las riquezas En lugar de Dios Pero seguramente hay muchos ricos Que son personas humildes Han sido sabios Abraham lo fue David también lo fue Y ellos están en la presencia de Dios Así que ojo Nuestra actitud frente a las riquezas Es importante El versículo que tengo que leer Está en Eclesiastes 10 verso 1 Y tiene que hacer directamente también Con esto que hemos venido analizando En la mañana Las moscas muertas dice Eclesiastes 10 verso 1 Hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado como sabio y honorable Usted sabe que antiguamente Para hacer los perfumes Se buscaban hierbas y especias Cosas muy específicas que se traían también De distintos países en los lugares de oriente Entonces, ¿qué sucede? De que esas especias, esas hierbas Eran orgánicas Eran orgánicas no basadas fundamentalmente En químicos como lo son hoy De tal manera que es muy difícil Que un perfume hoy Se pudra Se eche a perder Se corrompa Hoy no Pero en aquellos tiempos Que eran hierbas orgánicas Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se deterioraba Eso se corrompía Se ponía piche Se podría Había que cuidar mucho De mantener tapados Esos perfumes Porque eran de gran precio Y porque, digo Sus componentes eran traídos De lejanas y lejanas tierras Así que era clásico De que los mercaderes Llevaban estas especies de lugares Muy lejanos Y para obtener entonces Un perfume X Eso era muy, pero muy caro Ahora, ¿qué pasa? Si permanecía la ánfora El cántaro La tinaja Del perfume Abierta Y una mosca Llegaba a caer En el perfume Junto con la mosca El perfume también Se iba a echar a perder Y no había ninguna forma De volverlo ya A que él diera el aroma Que antes El perfume daba Usted sabe que El perfume Tiene su valor En el aroma Que él es capaz De desprender Hay perfumes Y perfumes Perfumes que son Muy caros ¿Por qué? Porque el aroma Es muy precioso En cuanto a nosotros Los creyentes Los hijos de Dios Debemos cuidar Que el testimonio Sea como el perfume Ajá El buen aroma Que permanece Una pequeña locura Es como una mosquita Que cae dentro De una gran cantidad De perfume Lo va a poner Ediondo Asimismo Un gran testimonio En una persona De Dios Cuando comete Una pequeña locura Eso es una de las cosas Que uno tiene que cuidar mucho No hay hombre perfecto Nosotros tenemos que ejercitarnos En esto de perdonar Y perdonar Y perdonar Sabemos que no somos perfectos Pero créame Que cuando una persona Es estimada Sabia Y entendida Y comete una locura Se le sale un grito O cualquier cosa Entonces todas las personas Van a comentar Es La locura Que sencillamente Realizó aquella persona De quien no se esperaba Oír aquello Que tiene que ver esto Con las riquezas Mire Hay hombres Hay hombres Que sencillamente Pues tienen Grandes Grandes riquezas Y De ellos Se espera siempre Una buena actitud Se espera De ellos Sencillamente Que sean Generosos Que sean bondadosos En estos días Estudiamos el tema De ser piadosos Y en las escuelas Dominicales De todo el país Repasamos acerca De la piedad Se espera De un hombre De un hombre Ajá Que tiene riquezas Espirituales Y riquezas materiales Que sea un hombre Generoso Bondadoso Un hombre amplio Un hombre dadivoso Dador Ajá Se espera Pero cuando una persona Que tiene Esa fama De ser Ajá Rico Y no Usa Esa riqueza Sino para ser Él Conocido Por su Tacañería Esa será Su gran Y enorme Locura Que pudrirá El testimonio De aquella Persona Entonces Veamos bien Cuál es nuestro aroma Que nosotros Desprendemos Si somos Hombres de Dios Entregados a Dios Sea rico Usted O sea pobre Cuídese Las locuras Porque las locuras Pueden echar por tierra Todo aquello Para lo cual Usted Ha trabajado Orado Y ayunado A fin De servir En el reino De Dios Dios me lo bendiga Y Dios me lo guarde Gloria a Dios Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Amén Si Dios siga bendiciendo A la gente de Bachaquero Amén Decimos a todas las mujeres valientes Que vinieron a visitar El matutino Amén Esa mujer es virtuosa Que vinieron a visitar El matutino En esta mañana Gloria a Dios Me toca hablar acerca De la reina Basti Yo creo que Todos nosotros Hemos escuchado Y hemos leído Acerca de lo que ha pasado Con esta mujer El pastor leyó Acerca de que El hombre que está en honra Y no lo sabe Es semejante A las bestias Que perecen ¿Verdad? Hay un dicho Que dice que Detrás de un gran hombre Está una mujer Nosotros decimos Que al lado De un gran hombre Está una gran mujer Al lado de un gran pastor Tiene que haber una gran pastora Gloria a Dios Pero que pasa En una gran familia Delante de un gran matrimonio Un buen esposo Tiene que estar una buena esposa De no ser así No tuviera bien cuidado El hermano Juan Luque Tiene una buena esposa Que lo está cuidando tarde Mañana, noche, a mediodía Cuantas horas Él quiera cuidarlo Lo amerite Pero que pasa Ocurren casos De que cuando El pastor O digamos El esposo Llama a la esposa En calidad de pastora En una congregación En una congregación Mi amor Yo estoy aquí presente En esta misión Pertenezco a esta misión Y he estado aquí Cuando la hermana Kenia Toma las riendas De la misión Porque el pastor No está ¿Verdad? No quiere decir entonces Que las cosas Menguan Que las cosas marchan Peor Porque no Es una mujer Que ha tomado la batuta Y por ende Todas las cosas Marchan igualito Como si tuviera el pastor Pero que pasa Si el pastor Dijera Kenia Este necesito Y tal parte Que dijera ella Como dice el hermano Juan El hermano Puerta Cuando dice No voy Que la mujer dijera No voy Mire, ve un maquedable En tal parte Que predique en tal parte Y la hermana dijera No voy Se ve horrible ¿Verdad? Que pierde la persona ahí Lo que perdió La reina Basti Pierde su lugar Que le quedaría ahí Quedaría en vergüenza Y entonces ¿Qué pasaría? Todas las mujeres Hicieran lo mismo que ella Como quisieran copiarse Quisieran decir Ah bueno Si eso lo hace fulana Que queda de fulana Entonces Si eso se hace La cabeza De todas las misiones La cabeza De la esposa del pastor Pero nosotras Como mujeres Inteligentes Mujeres que tenemos El espíritu del Señor ¿Qué tenemos que hacer? Donde el esposo Diga hermana Marlene Queremos que vamos a tal parte Vamos hermano Emilio Hermana Marlene Quiero que haga esto Vamos a hacerlo En el nombre del Señor ¿Verdad? Con toda la humildad ¿Por qué? ¿Quién la sucedió a ella? Una mujer humilde Una mujer humilde Y eso es lo que tenemos Que nos tiene que caracterizar A cada una de las mujeres Del pueblo del Señor La humildad La humildad ¿Verdad? Para que podamos mantenernos En honra Dios les bendiga Y Dios les guarde ¡Guardia Dios! 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 Vamos a la palabra del Señor Nuestro segundo estudio bíblico Lo tendremos en Josué Capítulo 7 Continuamos con este capítulo De Josué Y estaremos estudiando Desde el versículo 8 Hasta el 12 Ya repito Josué Capítulo 7 Versículo 8 Hasta el 12 Será nuestra segunda lección En estos matutinos Nuestro hermano Pastor Levi Nos lee la palabra Bueno Que Dios les bendiga Leemos con la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo ¡Ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto la espalda Delante de sus enemigos Porque los cananeos Y todos los moradores De la tierra Oirán Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás tú A tu grande nombre? Jehová dijo A Josué Levántate Porque te postrará Así sobre tu rostro Israel Ha pecado Y aún ha quebrantado Mi pacto Que yo le mandé Y también han tomado Del anatema Y hasta han hurtado Han mentido Y aún lo han guardado En tus seres Por esto Los hijos de Israel No podrán hacer Frente a sus enemigos Sino que delante De su enemigo Volverán la espalda Por cuanto han venido A ser anatema Ni estaré más Con vosotros Si no destruyeres El anatema Del medio De vosotros Padre Gracias por esta palabra Una vez más Señor Creemos que En esta segunda enseñanza Vas a utilizar A tu siervo Para que a través De tu palabra Sane al quebrantado Y al enfermo Y le ayude A todos los que nos oyen Y nos ven Amén Y amén Aquí continuamos Continuamos Y en esta ocasión Para meditar En la palabra De Dios Y estamos detenidos Donde en Josué Capítulo 7 Capítulo 7 Del versículo 8 al 12 Ustedes que están En su casa Por favor Vamos a ver Que dice la palabra Dejamos ayer A Josué Con un problema Bien grande ¿Verdad? Sucede que Ya en la bajadita Habían matado Ya 36 36 mil personas ¿No? Menos más que se fueron Por la bajadita Y se escaparon Algunos ¿No? Pero Hoy Nos encontramos Josué Con tremendo Problema El problema Está Es que Hubo derrota Y no es para menos Es como cuando El evangelista Llega a una campaña ¿No? Y entonces La expectativa Que hay Es que va a haber Una siembra Pero extraordinaria Una cosecha Extraordinaria Y sucede Que no pasa nada Oye Vale El siervo del Señor El varón de Dios El evangelista Oye ¿Qué pasaría aquí? La preocupación ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno Josué estaba bien Preocupado Hermano Yo considero Yo considero También que el caso Es grave Para Josué Y Josué Y Josué dice aquí Viene con una oración Él empezó a orarle A Dios Entre las cosas Que yo me puse Observar Antes de llegar Al 8 Me llamó la atención ¿No? Porque él dice Y Josué dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste Pasar a este pueblo El Jordán Para entregarnos En las manos De los amorreos Para que nos destruyan Ojalá Nos hubiéramos Quedado Al otro lado Del Jordán Él Con su problema Que tenía encima Él Empezó A Renegar Porque eso se llama Renegar Bueno ¿Cómo nos va a traer Para acá? Ahora nos van a destruir Hermano Ciertamente Los problemas A veces Que embrutecen A uno ¿No? Quizás usted Se ha preguntado Como Josué Si íbamos Con expectativa De ganar Íbamos con expectativa De que íbamos A tener una victoria Arrasante Y sucede esto ¿Qué pasa aquí? Quizás usted También Tiene No es una pelea Con nadie Sino de repente Con una enfermedad Con un problema Que tiene en su hogar En su matrimonio Y entonces Usted empieza Como decía José No hombre Pero ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? Y fíjese lo que dice La Biblia El verso 8 dice Ay Señor Es un quejido Hermano Yo lo considero Ay Señor ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto A la espalda Delante De su enemigo Hermano La carrera Que echaron Fue grande Para escaparse Y Ay Señor ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto A la espalda Delante De su enemigo El verso 9 dice Porque los cananeos Menos mal Menos mal que Él pensó bien Con la cabeza En vez de Llamar a la gente A empezar a pelear Con ellos ¿Por qué perdimos La pelea? Ustedes son unos cobardes Ustedes son unos cobardes No Él se fue ¿A dónde? A la presencia A la presencia De Dios Hermano Que lindo es eso Y eso debemos aprenderlo Nosotros hoy día Cuando se nos vienen Esos problemas Los problemas son necesarios El hermano Puerta dice Los problemas vienen Para resolverlo ¿No? Entonces yo creo Que es importante Tomar el ejemplo De José Claro Con todo ese problema Él llegó a pensar mal ¿Para qué nos sacaste Ya mejor Nos fuéramos quedados allá? ¿Pero por qué Nos hiciste pasar el Jordán Si nos van a destruir? Ahora ¿Qué dirán Los enemigos? ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a hacer Con nosotros? El temor El pánico El qué dirán Hermanos queridos Pero Aquí lo importante Que nosotros debemos tomar Que él se fue A pedirle Al único Que soluciona Los problemas matrimoniales Soluciona Los problemas Morales Espirituales Cualquiera Que sea su problema Problema económico Él tiene solución Y José Fue allá Ay Señor Hermano Llorando En otras palabras Está llorando Porque cuando uno llora Y dice Ay Señor Señor ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto la espalda Delante de su enemigo Porque los cananeos Toda esa gente Nos van a caer encima Y todos Los moradores De la tierra Oirán El mal testimonio Que vimos Ahora si verá Que nos van a Cachapar Todos esos diablos Van a venir Contra nosotros Y nos van a Acabar Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre En la tierra Hermano Tremendo Y dice Y entonces ¿Qué harás tú A tu grande nombre? Le dijo a Dios Señor Ahora que vas a hacer tú Tú lo hiciste Pasar el Jordán Ahora que vas a hacer Mira Todos esos diablos Se van a Al saber que nosotros Perdimos con Un pueblito Tan pequeñito Mira Ahora todos Se van a alzar Contra nosotros Todos esos diablos Se nos van a venir Encima Y entonces Él le dice Ahora que vas a hacer tú ¿Cómo va a quedar Tu grande nombre? Nosotros hemos dicho Que tú eres El Dios grande Que tú eres El que soluciona Los problemas Que tú eres Esto y esto Ahora ¿Cómo va a quedar Tu nombre? Siempre Dios Queda bien Dios Siempre Queda bien Y dice Entonces aquí El verso 10 Y Jehová dijo a José Oiga esto Y Jehová Como él buscó La solución En Dios Entonces Y Jehová dijo a José ¿Cómo le dijo Jehová a José? Levántate Porque te postras Así sobre tu otro Ajá Levántate Está llorando Desesperado Echándole la culpa A Dios Que los hubiera pasado El Dios Jordán ¿Para qué? Para que los mataran Que ahora si verá Que se iban a acabar Que la gente Los iba a terminar Y entonces Jehová Entonces le dice Levántate Tenemos soluciones Hermanos Tenemos soluciones Y hay veces Que nosotros Nos estamos Ahogando Como dice la gente Un vaso de agua La solución está Pero tenemos Que buscarla Y aquí vemos Que Jehová Le dice a José Levántate ¿Por qué te postras Así sobre tu rostro? Y dice Israel Ha pecado ¿Qué es lo que había hecho Israel? Pecado ¿Por qué perdieron la pelea? Por pecado Porque habían pecado Israel Ha pecado Y aún Han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también Han tomado Del anatema Y hasta Han hurtado Han mentido ¿Y qué más? Y aún Lo han guardado Entre sus enseres Tremenda Tremenda broma Estaba metido ahí Nadie Sabía nada Pero ¿Quién sabía? Sabía Dios Y el diablo Encapuchado Que estaba adentro Hermanos queridos Hay veces Que problemas Como este Llegan a la congregación Llegan a la familia Y no sabemos ¿Qué hacer? Hay personas Que entonces La solución Que le dan Es no venir a la iglesia Porque tiene problemas No consulta a Dios Sino que quiere Buscar la solución Por su cuenta Pero aquí Es importante Dios le dio Una solución Pero contundente Contundente Fíjese Han Dice Por Por esto Los hijos De Israel No podrán Hacer frente A sus Enemigos ¿Por qué no podía Hacerle frente A los enemigos? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el problema? El pecado El pecado ¿De quién? De Acán El pecado Entonces Israel quedó Desarmado Es que una persona Hermano Cuando está en pecado Está desarmado Total Pierde las armas Queda A merced De Satanás Que el Señor Lo reprenda Sino que delante De sus enemigos Volverán la espalda Lo que hicieron Salieron corriendo No le quedaba Otra alternativa No podían pelear ¿Por qué? La fuerza Viene de Dios Y cuando Dios Quita la fuerza Quedamos en mano Del enemigo Y eso sucedió Con este Por cuanto Han Han venido A ser Anatema ¿Qué significa Anatema? Malditos Malditos hermanos Por uno Hermanos Estaban todos Enrollados En tremendo Problema Ni estaré Más Con vosotros Eso si es grave Más Ni estaré Más con vosotros Ajá ¿Por qué? Ni estaré Más con vosotros Si no Destruyere Destruyere ¿Cuál era la solución? Destruir Destruir ¿El qué? El anatema El pecado Que había ahí Destruirlo Hay que destruirlo Si no destruyes El anatema De en medio De vosotros Levanta Perdón El anatema De en medio De vosotros Pero le dice El 13 Levántate Santifica El pueblo Y di Santificado Para mañana Porque Jehová El Dios De Israel Dice así El anatema Hay en medio De ti Israel No podrás Hacer frente A tus enemigos Hasta que haya Quitado El anatema De en medio De vosotros Hermano Ahí está La solución ¿Hay solución Para los problemas En el Señor? Claro que sí No No tenemos ¿Por qué echarnos A llorar? Hay gente Desesperado Mire que un problema Que otro problema Y no saben Qué hacer Recuerde que a los pies De Jesucristo Hay solución Para todo El desespero El problema Que tenía Josué Hermano Dios Tenía la respuesta Busque el anatema Y destruyalo Destruyalo ¿Cómo lo iba a destruir? Descubriendo Al malvado Destruyendo Al malvado Hermano Hay veces Que la iglesia Hablando De la iglesia Del Señor Hay veces Que la iglesia No crece Hermano Y hacen Campaña Y llega gente Pero se desaparecen Otra vez Y uno dice Pero qué pasa Qué sucede Aquí Hermano Querido Porque hay veces Que hay un Encapuchado Por ahí Que en vez De atraer Lo que hace Es correr Personas Que están Dentro De la iglesia Es para hablar Mal del pastor Es para hablar Mal de los demás Entonces cuando Llega un nuevo Creyente Buscando algo Nuevo Entonces se le sienta Un diablito Allá lado Y está predicando El pastor Y empieza No ¿A qué va a hablar Ese señor? Ese señor Es esto Y esto Y esto Y esto Y esto Esa persona Que está ahí Es como un acán Porque es un Encapuchado Que está corriendo A la gente Y entonces La iglesia No crece Para ningún lado ¿Por qué? No crece Porque hay Alguien Que lo está usando El diablo Que el señor Lo reprenda En Israel Había un diablo Y había que sacarlo Por eso El pecado No se debe Esconder El pecado Hay que confesarlo Y echarlo Fuera La Biblia dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta De ello Alcanzará misericordia ¿Qué le sucede A un creyente Cuando hace lo malo Y se queda callado Manuel Levy? Bueno No prospera No prospera Pastor ¿Por qué no prospera? Por la sencilla razón Que la palabra Que usted está mencionando Que es Proverbio 28 Usted dice Que el que incubre Su pecado No prosperará Más el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará la misericordia Entonces una persona Que cae el pecado No prospera Y produce Que la iglesia O el lugar Donde esté Tampoco prosperen Porque la contaminación De él Empieza a invadir A los que están A su alrededor Vamos a la conclusión De este matutino Vamos a la Biblia La palabra del Señor Juan capítulo 4 Abra su Biblia En Juan capítulo 4 Estaremos estudiando Desde el versículo 25 Hasta el 34 Le repito Juan capítulo 4 Versículo 25 Al 34 Y damos lectura A la palabra del Señor Bajo la autoridad Del Padre Hijo y Espíritu Santo Continuamos con Jesús Y la mujer samaritana Amén Le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo En esto Vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba Con una mujer Sin embargo Ninguno dijo Que preguntas O que hablas Con ella Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo A los hombres Venid Ved a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este El Cristo Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entretanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí Come Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis Entonces Los discípulos Decían Unos a otros ¿Le habrá traído Alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida Es que Haga la voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Padre En el nombre de Jesús Muchísimas gracias Por esta palabra Que hemos leído Trae discernimiento De la misma Y utiliza los labios De nuestro hermano Juan Luquez Para presentarnos La lección final En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y el pueblo De Dios Dice Amén Gloria al Señor Bueno vamos rápidamente Aquí continuamos Con lo que empezamos Ayer Acerca de La mujer Samaritana El Señor Jesucristo Le estaba Explicando Y lo último Que quedamos Ayer Es que le decía Que Dios Es Espíritu Que hay que adorar A Dios En Espíritu Y en verdad Cuando le está Explicando eso La mujer Dice Le dijo la mujer Como le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Ajá Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Vean ustedes Que hay una conversación Amena Están compartiendo Ahí tranquilamente Y el Señor Le explica Y ella También Le hace preguntas Y el verso 26 Dice Jesús le dijo Como le respondió Jesús Yo soy el que Habla contigo Ah ya ya Eso es para Cáese de espalda Porque esa mujer No esperaba eso Aunque Le llamaba la atención Que le había dicho Cosas que ella Que ella había hecho Y pensaba Pensaba que era El profeta El enviado de Dios Pero sucede Que aquí Cuando le dijo Yo soy Yo soy el que Habla contigo Entonces el 27 Dice En esto Vinieron Cortaron la conversación En esto Vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba Con una mujer Sin embargo Ninguno dijo Que dijo Que preguntas O que hablas Con ella Entonces la mujer Deja Su Que dejó Cántalo Su cántalo Y fue A la ciudad Y dijo A los hombres Venid Ve a un hombre Que me ha dado Me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este El Cristo Entonces la mujer Dejó Su cántalo Cuando Él le dijo Yo soy el que Habla contigo Hermano Tremendo Tremendo Eso Cuando la mujer Oye eso Seguro que ella Sentía Sentía algo Sentía algo Que estaba Trabajando En ella Y cuando Él le Larga Ese matracaso Y le dice Yo soy Hermano La mujer Se le olvidó El agua Se le olvidó El cántaro Se le olvidó Que la esperaban Allá en la casa Para hacer la comida Con el agua Que llevaba Porque La noticia De verdad Esa mujer Perdió el control El control De aquí De la tierra Pero empezó Una nueva dimensión Empezó Una nueva dimensión Hermano Dice Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue A la ciudad Hermano querido Esos cántaros Son muchos cántaros Que pueden existir hoy Rápidamente Podemos Nosotros Pensar Y decir En esta mañana Este mediodía Que hay cántaros Que las personas Tienen que dejar Hay cántaros Por lo menos El aguardiente Todo lo que es alcohol Bebidas alcohólicas Esos son cántaros Que cuando Jesucristo te dice Yo soy tu salvador Y entra tu corazón Esos cántaros Ni los tomamos en cuenta Nunca más ¿Por qué? Porque el gozo Y la alegría Que tú necesitabas Y que yo necesitaba Llegó Con Jesucristo Así que se fue El cántaro Del aguardiente Se fue El cántaro Del chimón Se fue El cántaro De las borracheras Por ahí De las tabernas De la prostitución ¿Por qué? Porque sucede Que llegó Jesús de Nazaret El cual nos da El gozo completo Porque el gozo Que teníamos antes Era un gozo ficticio Estaba Y no estaba Entonces la mujer Ojalá que usted Ojalá que usted Ojalá que usted Ojalá que usted también Quede impactado Y no solamente No llegue hasta ahí Del impacto Sino que haga Lo que el Señor Quiere Que usted haga Y es Que entregue su vida A Jesucristo Bendito sea el Señor Dice el 30 Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entre tanto Los discípulos Le rogaban Diciendo ¿Cómo le decían? Rabí Come Come Rabí Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis ¿Cuál era la comida? ¿Cuál era la comida Que él se refería? La palabra La palabra ¿Qué es lo que estamos Comiendo nosotros aquí? La palabra Ajá Quiere decir Que Jesucristo Nos dio ejemplo No solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios ¿Qué fue lo que recibió Aquella mujer Para quedar tan contenta Tan feliz Salir corriendo Olvidarse del cántaro ¿Qué fue lo que comió Esa mujer? ¿Sería que se comió Una torta Se comió Algún quesillo Algo de eso Que prepara Alemana Marleli No La palabra La palabra De Dios Sería que se comió Estaban vendiendo Una cosa Allá afuera Un hombre medio raro ¿No? Sería que Que comió Esa mujer Que cambió Totalmente Y salió Corriendo Anunciar Lo que estaba Oyendo Y lo que había Visto Ojalá que usted Tome esto en cuenta Y lo que usted Ha recibido hoy Y si todavía No se ha entregado Que no lo vamos a entregar Pero que usted vaya Y le diga a otros Yo oí los matutinos Y de verdad Ahí hay algo sabroso Yo creo que eso Es de Dios Así que usted Se puede convertir También Semejante A la mujer samaritana De anunciar Estos matutinos Porque yo estoy seguro Que usted es parte De la bendición Amén Jesús Les dijo Mi comida Es que haga La voluntad Del que me Envió Y que acabe Su obra Amén Hermano Nosotros Podríamos estar En otro lugar Haciendo otras cosas Pero porque Estamos aquí Estamos aquí Porque este es El trabajo de Dios Amén Si los hombres Entendieran la importancia Que es predicar La palabra Mire los boxeadores Se convertirían En predicadores Nosotros estamos Orando por nuestro Presidente Que cuando Cuando el Señor Que lo está trabajando Que se convierte En un predicador Un evangelista Amén Porque de verdad Ese talento Que él tiene Él tiene que Ponerlo en las manos Del Señor Amén Y estamos orando Y ayunando Para que Dios Lo salve Amén Y se convierte En un predicador De la palabra Amén Como sucedió Con mi hermano Ríos Mont Allá en Guatemala Siendo presidente Se entregó al Señor Y ahora Es director De una organización Que predica el evangelio Ojalá que suceda eso Con usted Mi amigo Mi amiga Recuerde que la palabra Es para usted Amén Aquella mujer Se alegró Por la gran noticia De que se había conseguido Con el Mesías Con el Salvador Yo le invito Para que hoy usted También Tenga un encuentro Con el Mesías Amén Y yo estoy seguro Que eso Que a usted Le ha acompañado Hasta ahora Los vicios Las cosas malas Estoy seguro Que en este momento Usted las va a dejar ahí Se las va a entregar El diablo Porque son del diablo Y usted entrega su vida A Jesucristo Y verá usted Que va a andar Gozoso y contento Como salió Aquella mujer Con aquella palabra Que Dios Que el Señor Jesucristo Le dio Así que vamos a orar Por ti por favor Ponte la mano En tu corazón La mano derecha Ponla en tu corazón Porque vamos a hacer Una oración Entregándote al Señor Mi hermano Levi Nos va a ayudar Con esa oración Padre Ahora mismo Diga conmigo Padre que estás en el cielo Padre que estás en el cielo Y que a través De este matutino Que a través De este matutino Ha llegado a mi vida Ha llegado a mi vida Yo en esta mañana Yo en esta mañana En este día En este día Recibo Recibo Esa bendición Esa bendición Y me confieso Y me confieso Como un pecador Como un pecador Que necesita Que necesita El arrepentimiento Sé que es pecado Sé que es pecado Sé que es faltado Sé que es faltado Pero que hoy Pero que hoy Vengo a ti Vengo a ti Con un corazón Con un corazón Con triste Con triste Y humillado Ahora mismo Ahora mismo Recibe Recibe Ahora mismo Ahora mismo Lávame Lávame Con tu sangre Con tu sangre Soy pecador Soy pecador Limpiado ahora Limpiado ahora En tu sangre En tu sangre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Gracias Señor Gracias Señor Porque me salvas a mí Porque me salvas a mí Y salvas a mi familia Y salvas a mi familia Y a todos Y a todos Los que te reciben Los que te reciben En esta mañana En esta mañana Amén Amén